Ojalá algún día la sociedad se dé cuenta que el temor es sólo porque somos diferentes. Ahora, no nos queda nada más que luchar para que el amor haga reflexionar al mundo y nos vea como nos ve Dios, como un hijo más. Mi personaje es la señora de la Juá, que soy la mamá de la novia del hijo de la jaula de las locas. Muy buenos actores y súper comediantes, es que la vamos a pasar súper bien. Trabajo al lado de la Mara, ¿puedes creer eso? Al lado de la Mara yo. Voy a ser de Papel de Jacobo, soy el empleado de confianza de Renato, que odia a Sasa porque no hace nada. Vivo en un tercer piso, abajo tengo mi teatro y soy engreída. Mi papel es el papel del señor de la FUAD, es el padre de la novia. Esta es la segunda, estuve en el 2010. Bueno, yo hago el personaje de Mariolin. Mariolin es la amiga de Mercedes, Mercedes es la chizañera. No se lo pueden perder en el Poseidón, mi papel es Muriel y estoy feliz de trabajar con grandes estrellas. Buenas noches, por si acaso no voy a hacer el papel de mujer. Buenas noches, por si acaso no voy a hacer el papel del cielo. Gracias. Gracias por ver el video